Martín, se termina el negocio, un negocio que tuvo la característica del regreso a la feria y la demanda me parece que ha acompañado en todos los reglones pero bueno, me sorprendió un poco cuando vendiste vaca de medio uso a 90.000 pesos Sí, Gustavo, bueno, buenas tardes la verdad que contento de poder volver a la feria después de estos casi 10, 12 días del paro y bueno, fundamentalmente agradecido a los casi 150 remitentes que nos acompañaron casi 4.000 cabezas encerradas así que medio que nos tocó romper el hielo, fue uno de los primeros remates con toda la expectativa que había pero salió creo que muy bien, tanto lo gordo, la invernada, como los vientres, como decías que se vendieron muy bien también Donde hay dificultades, pero está vinculado a las medidas, la vaca china ahí donde indudablemente hay 15 y hasta 20 pesos me parece atrás, ¿no? Sí, sí, esa vaca es la que más sufrió este tema pero un dato no menor es que salió mucha vaca, te diría que 400, 500 vacas de las 900 que teníamos otra vez para campo, o sea que la gente sigue apostándole, pese a todo y la vaca gorda siguió más o menos los mismos valores que se manejaban antes del cierre de las exportaciones y la vaca china sí es la que más sufrió este tema y tiene merma así de 10, 12, 15 pesos Martín Filamente te quería preguntar, no sé si lo visualizan ustedes teniendo en cuenta que están del otro lado justamente mucha calidad en varios lotes de terneros, hoy realmente estamos a mitad de año, ya la zafra pasó pero había que ver esto porque marcaba, ¿no? un estado de la hacienda que es muy bueno Sí, tal cual, Gustavo, y lo charlábamos con los compradores antes del remate sobre todo la primera fila de machos la verdad que parecía que estabas entrando un remate de marzo-abril había una ternerada bárbara y es bueno, esos lotes cabeza, jaula completa, fueron los que marcaron un poco la diferencia y si bien nos saqué bien las cuentas, creo que hay terneros alrededor de los 230 pesos y hay algo más también, hay algo más también, sí, 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 buena cuenta así que me parece que están requete bien vendidos